Hola amigos hoy quiero tratar de enseñarles como crear un blog en Blogger para llegar a la pagina inicial de Blogger primero tenemos que ir a Google y colocar el nombre en este caso Blogger punto com damos click nos va a aparecer crear tu blog gratis nos vamos a la pagina principal nos va a pedir aquí crear un blog le damos click allí en este caso dice este proceso creara una cuenta de Google que pueda utilizar con otros servicios si ya tiene una cuenta de Google por ejemplo Gmail grupos de Google Workout por favor primero accede a ella si tienes una cuenta de Google accede a ella si no la puedes abrir haciendo cada uno de estos pasos que están acá en este caso como ya tengo una voy y accedo a ella tiene que ser Gmail colocamos nuestro correo electrónico Gmail y nuestra contraseña y damos click en acceder ok lo primero que hay que hacer ya estando en la plantilla inicial en la página inicial de Blogger es colocarle un título al blog en este caso como estamos haciendo un blog de prueba yo le voy a colocar blog de prueba número 1 blog de prueba número 1 y la dirección sería http www.blog de prueba número 1 comprobamos a ver si esta disponible que nos piden por segundo y... vamos a colocar este y vamos a colocar este vamos a colocar este block de prueba número 1 colocamos las letras que nos piden por seguridad y damos clic en continuar ok ya tenemos nuestro blog ok, vamos a colocar de nuevo las letras damos clic en continuar bueno no me quiere agarrar las letras pero vamos a seguir intentando vamos a ver si esta si la agarra damos clic en continuar listo nos lleva entonces a la pagina donde estan las plantillas en este caso tenemos 6 plantillas podemos elegir la que queramos de todas maneras a medida que vayamos adentrándonos en el proceso de crear un blog nosotros podemos darle la forma y el diseño que queramos yo voy a escoger esta escojo esa plantilla haciendo clic allí y le damos a continuar ok, aqui esta, se ha creado tu blog ya puede empezar a publicar contenido o personalizar su apariencia les recomiendo que antes de empezar a publicar por favor lo personalicen entonces vamos a personalizar su apariencia y entramos entonces en lo que es la barra de herramientas de blogger allí tenemos muchas opciones para poner en nuestro blog como queramos de la forma que queremos tenemos podemos escoger otra plantilla como se ve aquí podemos cambiarle el fondo podemos cambiarle el diseño y podemos hacerle muchas otras variaciones que nosotros necesitemos hacerle vamos a empezar en cuanto a plantilla ya tenemos esta plantilla ok nos decidimos por eso vamos a cambiar el fondo vamos a ponerle un fondo transparente le damos aquí perdón le damos aquí eliminar imagen aceptar no hay ninguna imagen de fondo queda el color pero mas adelante le podemos cambiar ese color vamos a diseño como lo queremos de esta manera de esta manera por aqui tienes una columna lateral a la derecha una columna en la parte de arriba y las entradas en el centro en este caso yo lo quiero de esta manera la columna al lado izquierdo una columna arriba o una fila arriba y las entradas en el centro doy click aqui sigo a la siguiente aqui ya podemos ir viendo como va quedando nuestro blog vamos a diseño de pagina de pie de pagina yo lo quiero como este en el centro esta listo y el ancho del blog es importante que tengamos en cuenta de que el ancho del blog nos va a dar una apariencia bastante agradable vamos a ponerle por defecto viene 860 al blog completo y la barra lateral 260 fíjense podemos ir viendo aca yo le voy a colocar a la barra lateral 240 240 y 950 a el blog completo ok fíjense ok ahora vamos a las modificaciones avanzadas el texto vamos a buscar cambiarle el fondo del blog el fondo exterior vamos a ponerle transparente fíjense como queda el fondo transparente sin embargo no se ve el titulo vamos a cambiarle entonces lo que es la configuración del titulo 60 es el tamaño de la letra le damos click y lo ponemos en 36 para que no se vea tan grande o lo ponemos vamos a ponerlo en 48 42 ahí está pero sin embargo no se ven las letras porque porque el color es blanco ahora vamos a colocárselo rojo ahí está blog de prueba número 1 y la descripción es lo que va aquí abajo que más adelante ustedes van a saber cómo hacerlo porque se lo voy a enseñar en otro tutorial el texto va tenemos por aquí los enlaces a medida que queramos cambiar por ejemplo le damos enlaces colocamos acá vemos que tal que color le queremos poner al enlace que color le queremos poner cuando pasa el ratón todos esos cambios se le pueden hacer en cualquier momento yendo a lo que es la plantilla de diseño del blogger entonces ya tenemos nuestro blog creado le damos a aplicar al blog plantilla aplicada vamos a ver blog aquí está listo para empezar a publicar y a colocarle los gadgets que queramos cuando queramos colocar cualquier gadget cualquier widget cualquier artilugio que queramos colocar nos vamos a diseño en la parte de aquí arriba si y tenemos toda esta gama de herramientas diseñador de plantillas en diseñador de plantillas lo que podemos cambiar es el fondo los colores el tamaño de la letra el tipo de letra todo eso si no queremos hacer ningún tipo de cambio relacionado con el tamaño el color de la letra y el fondo volvemos a blogger aquí ok ya estando acá lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es si queremos añadir un gadget le damos aquí en añadir un gadget la vista previa se abrió fíjense que aquí nos permite mover los gadgets hacia abajo hacia arriba en la posición que queramos si lo queremos editar simplemente le damos aquí en editar y le colocamos lo que nosotros queramos lo que nos da la posibilidad para blogger es que podemos mover los gadgets en la posición que deseemos en la posición que nos guste editarlo en cualquier momento fíjense estos son los datos personales si está bien así la descripción le puedes colocar aquí lo que tú quieras de tu persona y le damos guardar ok podemos editar la cabecera podemos añadir un gadget acá cuáles son los gadgets que tenemos disponibles aquí le damos a añadir un gadget tenemos todo esto entradas populares estadísticas páginas seguidores cuadro de búsqueda html que esto es muy importante para cuando necesitemos trabajar con html lenguaje de programación mejor dicho texto adsense para monetizar y ganar dinero con nuestro blog imagen si queremos añadir una imagen si queremos añadir una presentación en powerpoint si queremos añadir una barra de videos para que se comunique directamente con youtube y todo eso lo tenemos aquí en los gadgets más destacados ok pero esto ha sido todo por hoy en el siguiente tutorial les enseñaré a como optimizar su blog paso a paso muchas gracias y no se olviden comentar hasta luego esto y no se olviden que se olviden de la información Gracias.